FIREFLY 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 OK, entonces Dejamos todo limpio como siempre Ahora hay que ver que encienda Vamos acá Listo ¿Se acuerdan la subida de ayer? Para llegar acá Ya, ahora hay que bajarla pues Cámaras cargadas, hoy si están cargadas al todo Así que vamos a ver un poco más A esta de aquí le puse el case A ver que tal va, quiero ver la imagen La verdad yo siempre prefiero utilizar las cámaras Con la lente directo, no me gustan los filtros Porque generan ahí unas cosas medias raras Como diría mi primo Listo, la primera misión del día Conseguir agua Por suerte acá al frente Hay un grifo Y vamos a llenarla ahí y luego nos vamos Hacia... allá A comer un poco mejor el equipaje Pero incluso así me faltan Guardar algunas cosas Ni modo, bueno A por agua Resulta que Pilcopata Que yo decía Pilcobamba Está como a 3 horas Está lejito, ¿eh? Supongo que puedo llegar ahí hoy Ahora bajemos aquí pues Tan 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 ton turn tan 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 TUN!!! Hola, joder.. Uy!! que soy un extraterrestre Hola ahora baño aquí o parece que no aguja parece que sí Ajá de verdad que la gente me ha mirado rarísimo bueno no es para menos las cámaras y todo el o no vamos vamos no me digas que se acabaste porque de verdad bueno algo tengo o me cerraron la llave una de dos quiero creer que no fue la segunda y ahora hay que amarrar esto a ver o se bombea y yo no estoy acá al tanto bueno como dicen alito siquiera está tratando de dejar el trípode a la mano para poder hacer fotos de todas formas tengo que organizar esto un poco mejor y sí que es complicado y ahora si nos vamos con medio litro de agua que igual nos puede salvar el almuerzo tanto en tanto en tanto y coja alguien creo que por acá me he puesto los google porque el sol no está tan fuerte pero mala decisión decía que me he puesto los google porque el sol no está tan fuerte porque el sol no está tan fuerte pero necesito protección no sé cuántos insectos por ahí se me han venido de frente que diferente con la lluvia y sin la lluvia que fresco he salido tarde como a las 11 creo pero como todo no no todo pero se mojó se mojaron bastantes cosas ayer tengo que esperar a que se que para guardar y todo de aquí quiere hacer una foto vamos a buscar donde por suerte no vamos hacia allá de verdad que cada vez soy más bueno leyendo nubes es una habilidad que debemos desarrollar si vamos a estar viajando ando creo que ya vi el punto indicado para la foto bueno yo voy a hacer la foto y seguimos hasta pilcopata a estas alturas lo que intento es probar la nueva cámara que llevo como dije en el capítulo anterior salí pateándome de oyantaytambo así que es por eso que hay tanto cambio en la vista de la cámara y la marca de agua con fecha y hora definitivamente lo evitaré en algún futuro aunque debía hacerlo antes es en ruta que estoy probando los tamaños y modos de visión de la firefly 8 se mi nueva cámara de acción si te vamos ok aquí por poco a campo acá pero siempre el viento es algo a considerar aquí listo ahora sí la novedad es que el que paucartambo bueno pilcopata está como a 3 horas 13 minutos según nuestro amigo maps a mi velocidad seguro un poco más el objetivo es llegar a paucartambo ¿por qué? pues porque aparentemente pilcopata son como 4 o 5 horas a ver aprovechen a hacer unas fotitos para firefly a ver esta es la clase el lugar donde una vez se cae por confiarse un poquito celular cargando cámaras grabando nos vamos a paucartambo eso me sorprende me comentaron que hasta paucartambo hay carretera y luego está la rica trocha esa trocha que tanto nos gusta y para la cual tenemos que prepararnos o sea salir temprano igual no hoy no está soleadísimo pero con que no haya lluvia todo bien hay otra novedad y eso está muy bueno es que es posible según lo que me comentó por ahí una señorita que haya forma de cruzar desde pilcopata hacia puerto maldonado en bote canoa no sé cuál es el sistema que usan el detalle es que quizás es posible así que a lo mejor nos subimos en un botacito y cruzamos el río antes de lo que esperaba con esta noticia lo que había pensado como una ruta de prueba podría convertirse en una aventura incierta de ser posible este cruce evitaría tener que regresar todo el tramo avanzado para tomar la carretera hacia puerto maldonado desde cusco lo que me ahorraría unos cuantos días de viaje además de permitirme conocer más de la selva en este lado del país me puse a pensar que hay muchos lugares en los que yo estoy acampando y que bueno prácticamente eso es el viaje buscar donde acampar tomar agua ir conociendo los lugares ver todo eso miren es que es muy bonito no wow me acuerdo cuando estaba llegando a puno también subimos tanto y se veía tan bonito acertado mi lectura de nubes ayer a iba a seguir lloviendo pero repito que fue una buena decisión creo que así voy a ir aprendiendo a tomar las decisiones porque a veces ya de apurado creo que no me hubiera detenido si hubiera sido de noche porque ya manejar intentar acampar de noche con lluvia es complicadito es complicadito decisiones como esta las acampar a tiempo o no puede ocasionar que el día siguiente tenga que salir más tarde por dejar que la ropa seque como me sucedió ahora y en el peor de los casos entrar a un tramo de carretera que se encuentre en medio de la nada siendo necesario manejar por horas por suerte hoy tenemos un gran día vamos a aprovecharlo con calma como siempre parece que empezamos a bajar en teoría esta parte ya es casi selva no debería estar más baja o me equivoco extrañaba ver vistas así tan increíbles hay algo bien loco que me he dado cuenta de todo este tiempo y es que las carreteras no pasan de repente ya lo comenté pero bueno igual lo repito las carreteras no pasan por las zonas en donde el clima es recontra complicado o sea donde hay esa clase de nubesotas pasó mucho en arequipa y es que arequipa ha sido la región más grande y la que más he recorrido entonces creo que sí es algo común que esas nubes estén justo por donde no hay carretera o imagínense porque si si ya hay climas difíciles como el de ayer en donde hay montañas y no es no hay bajo no hay una forma plana como en cañaguas por ejemplo cañaguas es totalmente notorio que justo es una zona plana alrededor de un montón de montañas y justo ahí no hay nubes en el borde nubes por kilos entonces no creo que sea casualidad sinceramente bueno ya me dio hambre y lo bueno es eso tenemos o sea si estamos bajando de allá creo que está la bajada y hay un río bueno el hecho es que es la ventaja de andar preparado para acampar basta con algunos ingredientes y ya puedes tener el almuerzo en donde quieras de hecho aprovechen almorzar y avanzar algo de trabajo retomando el camino me doy cuenta de algo muy importante debido a que estuve grabando en una calidad superior mis memorias se han llenado y no es hasta luego de pasar pau cartambo que me doy cuenta creyendo que convendría pruebo otro formato de la firefly prepárense que se viene otro cambio más en la vista allá adelante hay un señor con bicicleta que me ha conversado y creo que quiere que vaya a su barrio me detuvo un ratito para descargar archivos ah por cierto estamos en pau cartambo yo pensaba grabar con traga aquí pero bueno la buena noticia es que la lluvia se quedó atrás miren ahí está ven de ahí era donde todos veníamos bueno pilcopata dice que está a 2 horas 29 2 horas y media no sé yo no creo que llegue pero lo importante es que no llueva y acampar bueno como siempre desde pau cartambo ya hay trocha osea es afirmada creo que se le llama ¿no? hasta ahora no se como se le dice bueno es afirmada ah que bonito cielo vamos a salir de pau cartambo despedirnos del señor y eso es todo hacia pilcopata señores y hacia el manú como le llaman acá ahí está está borrachazo el tío de seguro ahí atrás se ve toda la nubesota que casi nos alcanza muchas veces yo estoy corriendo contra las nubes a ver gánale pues me pasó eso en Huaraz es una pena que aún no haya podido subir la ruta de Huaraz eso si fue una ruta no fue un viaje como este pero fue una ruta de hecho espero continuar este viaje por esos lares también y repetirlo pero por el callejón de Huaylas que es a donde no llegue a ir bueno me pasó que corría contra una nube bajando de yanganuco uff yanganuco altísimo altísimo punto olímpica también llegamos hasta ahí con paciencia porque claro una 150 pues no es la más potente del mundo pero llegamos la misma paciencia que hay que tener aquí en la trochita ahora wow el río pucha no recuerdo cómo se llamaba el río pero yo creo que al fondo si hay lluvia pero por aquí no si esas nubecitas de allá esas nubecitas coquetas me dicen que hay lluvia me dicen que hay una lluvia terrible pero nada como Pono y sus tormentas si no han visto esa parte del viaje pucha vayan a verlo le tengo que haber puesto un nombre así bien bien bravo para lo que nos pasó ahí échenle échenle un ojito échenle un ojito a ver hey otra vez pista o tal vez solamente está asfaltado aquí en este pueblito aquí hay agua, hay agua, hay agua ah si eso no les dije estamos buscando agua disculpa puedo gracias ok por algo pasan las cosas siempre hace un ratito me desvié porque entendí mal una indicación y cuando me detuve estaba en un grifo y una señora me dijo que ahí en mi slider estaba mi canguro donde llevo mis documentos ay carajo creo que necesito hacer un poco más tengo un tiempo para hacer las cosas no puede ser ahí tengo mis documentos y algo de dinero bueno ya que de tantas cosas que uno lleva también a veces pero no es justificación ok cambió totalmente a trocha está muy bonita y a la izquierda estaba el río pero ya ahora continúa adentrándose hacia el mano bueno vamos a mostrar un toque nada más de la trocha no está mal por algo pasan las cosas gracias gracias bueno no estaba grabando estas cosas a veces no uno no las piensa simplemente pasan entonces según nuestro amigo aún faltan 2 horas 20 minutos para Pilco Pata derechito dicen hay que hacerle caso a los locales cuando dicen derechito ya casito no más y como no estar conmocionado si ya me pasó que dejé mis documentos en una carretera en aquel entonces viajaba con Gabriel quien como buen hermano motero me acompañó 3 horas atrás para intentar recuperarlos esto ocurrió en Arequipa, camino al Kolka. ¿No has visto ese capítulo? Tienes que verlo. Pasar cerca de un nevado tres veces no es cosa de chiste, pero sí es algo para recordar. Eso está bonito, ¿no? Hay un lugar que se llama Tres Cruces en el mapa, yo creo que llegamos ahí. Comemos el pan que he preparado, porque preparé pan en el almuerzo y luego salí disparado por la lluvia. Oh, 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 estos señores… Se va terminando el día, y la vista está muy buena. No esperaba menos del camino hacia la selva. Voy pensando mucho, conversando conmigo y olvidándome por momentos del destino. Disfrutar el camino es algo que hago seguido. No es poesía, no es exageración, es lo que pasa cuando vas en una moto haciéndole caso a tu curiosidad. Claro, a veces la curiosidad debe esperar, sobre todo si te dicen que debes detenerte durante una hora para que reaperturen un tramo de carretera en mantenimiento. Tres Cruces. Eh, escucha, me detuve una hora aquí porque estaban en reparaciones y pues me han dicho que más adelante puedo hacer que haya un lugar que se llama Tres Cruces. Yo creo que lo vi en el mapa, está lejitos. A ver cuánto está. Tres Cruces. Tengo que ir a Tres Cruces. Chévere es el atardecer, miren. Muy bonito. Me dijeron que no, que era neblina. Bueno, sí, es neblina. Pero de todas formas, wow. Ok, eso está fuerte. Ah, la luna está muy bonita. Pues ya me pasé. ¿Dónde está? La única casa. No sé si se me está escuchando. Olvidé conectar el micrófono. Olvidé conectar el micrófono. Y no quiero detenerme por el tiempo, por la batería. No, que no empieza a llover. Ahí está. Ahora sí me escucha mejor. Bueno, si es que no se llegó a grabar, un señor me dijo que puedo encontrar una casa como una pensión. Me dijo que estaba seis kilómetros. Dijo que era la única casa. Entonces tendría que verla. Definitivamente tengo que ser más estricto con mi horario de campamento. A ver, voy a ir seis kilómetros. Si no, vengo aquí. Aunque ahí también está todo... Oh, oh, oh. Lo malo de la construcción es que dejaron un tramo mojado y también casi me caigo. Bueno, mis llantas no son de Enduro. Bueno, de repente el cálculo mal porque yo veo que he recorrido bastante y pasó solo un kilómetro en el mapa. ¿Qué debo ir? ¿Tres kilómetros? Sí, con el kilómetro 86. Lo bueno es que hay espacios así. O sea, no son los más chéveres para acampar, pero con que pueda tirar mi carpa. ¿No? Y hay otros para que usen los de camión. Yo sé que para los camiones está hecho, pues, ¿no? ¡Ah! La luna es lo único que me... me alegra. Bueno, estoy acostumbrado a manejar de noche y siempre como que he sido el guía en la noche, ¿no? Entonces... no hay problema. Seis kilómetros, seis kilómetros. Creo que apenas voy cuatro. No, menos. Voy dos o tres. Me acabo de caer una polilla en la cara, pero se fue felizmente. Muchas cosas por mejorar, ¿ah? Ok. Riachuelo, riachuelo, que de día es inofensivo, pero de noche me va a congelar las patas. Esperen, esperen. Ok. 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 Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Que no me jale. Ya estamos. Eso, eso, eso. Bien. Allá hay un auto. A ver si le preguntamos. Acá ya van bajando a Pilcopata, Atalaya, Manu. ¡Al Manu vamos! Hacia el mirador de tres cruces. ¡Ah, ok! Teléfono de emergencia. Ok, creo que llegué. Creo que llegué. Sí, esta es. ¡Hola, pequeños! ¡Hola, buenas noches! La verdad no tan bien. ¡Hola! Hola señorito, disculpe. ¡Uy! ¿Qué tal? Me detuvo la reparación y se me hizo tarde. Estaba buscando un lugar donde acampar. Tengo mi carpa y todo. ¿Será que por aquí hay algún lugar? ¿Dónde te pueden alojar? ¿Es acá? ¿Al costadito? Sí, solo ando acampando con carpa. O sea, el plan es, tengo ahí carpa, todo. ¿Los guardaparques pueden alojarte? ¿Dónde están? Buenas noches señor. Vi una entrada hacia el mirador de tres cruces. Le preguntaré pues a los guardaparques. Ahí está, ahí está. A ver si me dan una manita. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, vamos a preguntarle. Aquí no. Hacia el mirador de tres cruces. Por aquí. Vamos a preguntar. ¿Aquí? Voy a avanzar un poco. No sé si estoy yendo a donde debería ir. Porque allá afuera no había nadie. Menudo detalle, ¿no? Preguntar ¿qué tan adentro debo ir? ¿Hacia dónde? Oye, esto es hasta el fondo, ¿no? Al menos es un desvío. Acampar en un desvío está bien. ¿Será? Ok. Vamos a averiguar. Si aquí será. Prohibido el ingreso. Bueno, intentémoslo. Lo intentamos. Será que aquí. Buenas. 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 No, parece que no. Dice prohibido el ingreso. Pague su ingreso. Parece que aquí hay algo. Sí, parece que hay algo. Oh, perfecto. Ok. Ah, acá. Uy. Se desconectó mi batería. Hola, disculpa. Buenas noches. Me quedó un poco largo el día y estaba buscando un lugar donde acampar por fuera. Y me dijeron que de repente por acá tenía un campito. ¿Ese campito hay una casita? Ah, a ver. Yo entré. Acá hay una puerta. Antes había... Hay como una casita. Hay como una casita. Hay un espacio. Ya, genial. Bueno, eso me sirve. Muchas gracias. Buenas noches. Ok. No se puede. Pero al menos... Me dijeron dónde. Eso está muy bien. Ay, Parque Nacional del Mano. ¿Aquí? Creo que lo dijo por aquí. A ver. Sí, acá. O aquí. Aquí. Y me voy temprano. Listo. Listo. Hemos... Habemos... Habemos camping. Ya, listo, listo, listo. Habemos... Habemos camping. ¡Gracias!